¡Hola Gabriel Boric! Aquí estamos en Victoria y te estamos esperando ansiosamente tu llegada y no hagáis tanto teatro en Santiago para venir a la zona macro sur aquí todos los sureños te están esperando ansiosamente todas las comunidades también te están esperando aquí en el sur así que prepárate, aquí tienes el regimiento Victoria con todos los militares con el casco en la mano para que les lleve una meada así que prepárate Gabriel Boric, aquí en el sur toda la gente te está esperando ansiosamente y lo que es la parodia después que hay con los milicos que los quería y mear a los carabineros y ahora andáis preocupados que te defiendan ¡Chao Gabriel Boric! ¡Prepárate! ¡Hola Gabriel Boric! Aquí estamos en Victoria y te estamos esperando ansiosamente tu llegada y no hagáis tanto teatro en Santiago para venir a la zona macro sur aquí todos los sureños te están esperando ansiosamente todas las comunidades también te están esperando aquí en el sur así que prepárate, aquí tienes el regimiento Victoria con todos los militares con el casco en la mano para que les lleve una meada así que prepárate Gabriel Boric, aquí en el sur toda la gente te está esperando ansiosamente y lo que es la parodia después que hay con los milicos que los quería y mear a los carabineros y ahora andáis preocupados que te defiendan ¡Chao Gabriel Boric! ¡Prepárate!